Buenas, soy Marta, bienvenidos a Ukevega Hoy vamos a aprender nuestro primer punteo Es una melodía tan fácil como conocida Bien, para aprender este punteo vamos a utilizar esta tablatura Os recuerdo que los números indican el número de traste que vamos a pulsar Fijaos en mis dedos para saber cuál es uso en cada traste Este punteo lo vamos a dividir en dos partes La estructura final va a ser ABA Fijaos que en la parte de arriba de la tablatura está escrito en notación convencional Esto nos va a ayudar a saber los valores de las notas Vamos a aprendernos la parte A Y ahora vamos a aprendernos la parte B Ya tendríamos la parte A y la parte B Para finalizar tendríamos que volver a tocar la parte A Así tendríamos nuestra estructura ABA En la descripción del vídeo tenéis el enlace con esta tablatura Imprimidla y traedla a clase aprendida para poder pasar del nivel 1 Y nada más por hoy Hasta el próximo tutorial Slip by